Comenzamos roscando puño en cambio de rasante. Asistimos aquí en Redondela a la cuarta escuterada vespartana. Coincidiendo con la fiesta del Choco de Redondela, los vespartanos, aprovechando la ocasión y los más de 30.000 asistentes, llevaban a cabo la cuarta edición de su concentración. Bajo el nombre escuterada vespartana, unas 300 motos se daban cita en la farola, en la conocida Plaza de la Torre. Un evento que además de carácter festivo tenía matices solidarios, ya que todos los asistentes acudían con un kilo de alimentos no perecederos para donar a aldeas infantiles. En Redondela pudimos disfrutar de vespas y lambretas originales y preparadas, pero también de todo tipo de motos, llegadas desde los principales motoclubes del mapa gallego. Los vespartanos llevaban a cabo la tradicional ruta motera de rigor que recorría los principales puntos de la Villa Pontevedresa.